María Fernanda Cabal criticó que se vaya a pagar el viaje de TikToker español a Colombia. Es ofensivo. El ciudadano se hizo virar en redes sociales por preguntar cuál es tono es atractivo del país, luego de que identificara que muchas personas no están visitando. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal criticó la reciente invitación que hizo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Vélez, a un TikToker español identificado como Frank Cuellar, luego de que éste preguntara a sus seguidores las razones por las cuales muchas personas están visitando Colombia. ¿Qué le pasa a todos en Colombia? Alguien me explica que hay en Colombia. ¿Qué venden? ¿Qué regalan? No entiendo. Como si Bogotá estuviera a dos horas en coche. ¿Qué hacéis todos en Colombia? ¿Por qué todos están en Colombia? En mis historias, todo me sale gente en Colombia. Yo no digo que sea precioso. Pero seguramente no será. Impresional. ¿Hay algo de lo que no me estoy enterando? Cuestionó el ciudadano estragel. Al de las preguntas que nos fue el creador de contenido, el jefe de la cartera enlistó los atractivos del país, entre los que se incluyen la gran diversidad de pauna en territorio nacional, su gastronomía, su belleza natural y el abanico de actividades que se pueden hacer. Hay muchísimas razones. Puede que sean las explosiones, el barbecue y la cerveza del té o el bolo aéreo, como se le conoce al deporte nacional. Puede que sea el avistamiento de ballenas en el pacífico colombiano. Puede que sea la gastronomía. Puede que sean festivales como el Petronio o la Feria de Cabo. Puede que sea el windsurfing en la Guajira. Puede que sea el turismo ecológico en la Amazonía colombiana. En cualquier caso, te esperamos aquí en Colombia, el país de la belleza. Indicó Luis Carlos Reyes, también conocido como Mr. Taxi. El funcionario lo invitó al país con todos los gastos pagos a lo que el ciudadano español reaccionó, confesando su alegría por poder viajar a Colombia y agradeciendo al ministro. De verdad, Luis Carlos Reyes, estoy súper agradecido porque me has enseñado las maravillas de Colombia. Y no solo tú, sino todos los colombianos. Precisó. No obstante, el anuncio del jefe de la cartera ha tenido indignación en la senadora María Fernanda Cabal, que criticó que el gobierno nacional vaya a patrocinar el viaje en TikToker en medio de las problemáticas económicas que afronta el país. Menciona el caso de los habitantes que deben endeudarse para poder pagar sus abiendos. Tengan compasión con este país, al que están exprimiendo con impuestos para dilapidarlos en cosas como esta. Traer a un TikToker con todo pago mientras hay miles de ciudadanos buscando préstamos para pagar la renta de su ofensivo. Aseveno la congresista. De acuerdo con Datacredito, esperian uno de cada cinco colombianos sin duda por medio de vías no regulares. Un ejemplo es la búsqueda de los famosos gota a gota que hacen determinados préstamos estableciendo métodos de pago que las personas no pueden asumir. Realmente lo que ellos quieren es despojar a estos comerciantes de sus empresas, de sus casas. La gran mayoría de comerciantes vive en el segundo piso de sus negocios. Ellos vienen detrás de los negocios. Ellos no vienen detrás del préstamo. Aseguró a Noticias Caracol el abopado Miguel Ángel Ruiz, representante de una víctima de los prestamistas en Bogotá. Además, Superintendencia Financiera de Colombia informó que a corte del 24 de abril de 2024, fueron aprobados 434 mil créditos en todo el país, que suman 686 billones de pesos. De la totalidad, 35 billones estaban en mora y 67 billones estaban identificados como cartera en riesgo. Ese aumento básicamente se da por las necesidades de gasto en los hogares que de alguna manera se dieron, a partir de las afectaciones de ingresos del año pasado. Obviamente los temas del desempleo y la limitante del consumo que las personas presentaron en el año 2023, explicó a Telemedien el experto en Ciencias Económicas y CEO de Trust Investment, Oscar Marco.